Hola, hijas e hijos de la noche, bienvenidos a Muérdeme, episodio 17. Esta semana tenemos una entrevista con Vampira, es decir, con Julieta Manterola, para los que quieran escuchar el podcast. A continuación. Creo que me conviene hacer una pequeña introducción antes de exponer los segmentos de audios que me envió Julieta. Quería contarles que la semana pasada, no sé si escucharon el podcast, estuve reseñando la novela corta Vampira, sobre una vampira urbana en la ciudad de Buenos Aires. Es moderna y contemporánea la historia, y si no escucharon ese podcast, pueden escuchar este para escuchar la entrevista. No creo que se van a perder de mucho, salvo que algunas cosas del argumento van a estar un poco omitidas en este podcast, porque va a ser directo la entrevista, pero pueden escuchar el podcast anterior y hacer un combo. Había preferido hacer un episodio más largo, pero en realidad después me decidí por hacer los episodios cortos que hago siempre, porque me pareció que estaba bueno a modo de introducción, primero reseñar la obra y luego hablar un poco de ella. Así que los dejo con la entrevista y espero que la disfruten. Hola Jimena, bueno, primero que todo, quería darte las gracias por invitarme a participar de tu podcast y por enviarme estas preguntas para hablar sobre Vampira. Y también quería decirte que me pone muy contenta que la novela te haya gustado, porque vos sabés un montón de vampiros, viste un montón de películas, leíste un montón de libros, muchos más que yo, así que de verdad me hace muy feliz que te haya gustado. Voy a ir directo a tus preguntas. En primer lugar vos me preguntas, ¿cuál fue tu mayor inspiración para escribir Vampira? Voy a contar ahora la verdad acerca de cómo surgió Vampira. Vampira es un texto que tiene 10.000 palabras, el vampiro de Polidori, por ejemplo, tiene 8.000. Así que Vampira es como un cuento largo, pero como está dividida en capítulos, tiene entonces la estructura de una novela corta. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuánto tiempo puede tardar alguien en escribir 10.000 palabras? Un par de meses, un año, dos años, con toda la furia. Pero la verdad es que Vampira arranca en el 2009. En el 2009 yo tenía una pregunta en mi cabeza, y la pregunta era la siguiente. ¿Qué pasaría si de verdad alguna vez viniera un vampiro a convertirme? ¿Cómo sería ese momento? Y además pensaba, imaginemos que no viene Brad Pitt a convertirme, que es lo que todas y todos quisiéramos, sino que viene un vampiro horrible, desagradable, violento, un vampiro más parecido al vampiro de Klaus Kinski en el Noferatu de Herzog. Y ahí fue entonces que escribí el primer capítulo de Vampira, para responder esa pregunta que yo tenía en mi cabeza. Aunque en ese momento, obviamente, yo no sabía que eso que yo había escrito era el primer capítulo de algo. Era simplemente un texto acerca de una conversión, y que quedó guardado en mi computadora durante varios años. Hasta que en el 2013, no sé por qué, me acordé del texto, lo volví a leer, y me dieron ganas de publicarlo. En ese momento yo estaba escribiendo como colaboradora en el blog de un amigo. Era un blog de cine y política, más que nada, y yo colaboraba con algunos textos sobre cuestiones más filosóficas, porque yo estudié filosofía, y colaboraba también con reseñas de películas. Entonces, en el 2013 le digo a mi amigo, mirá, tengo un texto de ficción sobre una chica a la que convierten en vampiro. Es muy diferente a todo lo que vengo escribiendo para tu blog, pero ¿te interesaría publicarlo? Y mi amigo me dijo, dale, mándamelo y lo veo. Y se lo mandé, y le gustó, y lo publicó. Así que el primer capítulo de Vampira salió en el 2013. En ese momento yo no sabía si se me iba a ocurrir algo para continuar la historia. Pero yo pensé, bueno, si se me ocurre algo, se lo vuelvo a mandar a mi amigo, y si a mi amigo le gusta, lo volverá a publicar. Y por suerte, a los dos o tres meses de haber publicado el primer texto de Vampira, se me ocurrió un segundo texto, y a los dos o tres meses se me ocurrió un tercer texto. Y así llegué hasta el capítulo 10 en el 2015. Y ahí sí, se me acabó la imaginación. Ya no supe cómo seguir la historia. Y Vampira quedó detenida en ese capítulo 10 en el 2015. Y ahora paso a tu segunda pregunta. ¿Cómo fue tu proceso para trabajar con el ilustrador? Yo retomé Vampira recién en el 2018. Recién en ese año se me volvieron a ocurrir algunos pequeños diálogos entre la vampira y Julián. Julián vendría a ser el objeto de deseo o el interés amoroso de la vampira. Y además, en el 2018 lo que pasó también es que me reencontré con Pablo, que es el ilustrador de la novela. Él ya conocía a Vampira de cuando yo la publicaba en el blog. Y un día, que habíamos ido de visita a un museo, le dije, mirá, volví a escribir algunas cosas sobre Vampira. Si alguna vez quisiera publicar algo, ¿a vos te gustaría ilustrarlo? Y la verdad es que aceptó enseguida. En ese momento Vampira todavía no estaba terminada, estaba hasta el capítulo 15. Y la primera ilustración que hizo Pablo fue la imagen que finalmente quedó en la portada del libro. Esa ilustración él la hizo en el 2019 y es un pequeño cuadro de 15 por 20 centímetros que está pintado al óleo. Es un cuadro re lindo que él me lo regaló y que yo lo tengo en mi casa en un estante. Y una vez, mirando el cuadro, me dio curiosidad y le mandé un mensaje a Pablo para preguntarle en qué se había basado o en qué se había inspirado para dibujar a la Vampira. Me daba curiosidad saber si había pensado en alguna escena en particular o en algún capítulo. Y entonces él me respondió que la imagen del cuadro es una ilustración del capítulo 4 de la novela. Es el momento en el que la Vampira escucha los gritos de una pareja que se está peleando en el octavo piso de un edificio. Y además me contó que para dibujar a la Vampira se había inspirado en un personaje femenino de una historieta que era suya pero que nunca había terminado. Era un proyecto que él había arrancado pero que había quedado inconcluso. Y cuando supe eso, enseguida le pedí que me mandara algunas páginas de esa historieta y algunos dibujos de ese personaje femenino que le había servido de inspiración para Vampira. El personaje de Pablo también era una chica que era una mezcla o un híbrido animal-humano pero no era una Vampira, era otra clase de criatura. Me mandó los dibujos y cuando vi a la protagonista de su historieta me pareció hermosa. Y enseguida se me metió en la cabeza la idea de que la Vampira y este personaje se tenían que conocer. Porque si el personaje que Pablo había creado le había servido a él de inspiración para Vampira entonces su personaje y el mío tenían que conocerse. Y ahí fue cuando empecé a escribir la tercera parte de la novela que narra tres encuentros entre la Vampira y esta chica extraña. Obviamente le pedí permiso a Pablo para apropiarme de su personaje y él no tuvo problemas. Es decir que el trabajo entre los dos fue realmente un trabajo de ida y vuelta. Él dibujó basándose en mis textos y yo escribí inspirada en sus dibujos. Paso a tu tercera pregunta. Vos me decís, la obra es muy introspectiva. ¿Vos sentís que algo de la obra te refleja a vos misma como autora? ¿Sentís que Vampira es como una especie de alter ego tuyo? La verdad es que tengo que responder que sí a las dos preguntas. Sí, la obra me refleja en el sentido de que sobre todo los diez primeros capítulos que salieron publicados en el blog de 2013 a 2015 reflejan mucho mi estado de ánimo de esos años. Y sí, dado que el primer capítulo es una respuesta a la pregunta de qué haría yo si alguna vez viniera un vampiro a convertirme, la vampira es entonces una especie de alter ego mío. Podríamos decir que todo el mundo o todo el universo de Vampira es un mundo en el que la conversión realmente tuvo lugar, a diferencia del mundo real en el que yo jamás me convertí en una vampira. De todos modos, yo siento y creo que la vampira tiene una existencia separada y diferente a la mía. De algún modo, no sé cómo, ella existe y anda por ahí. Tu cuarta pregunta dice, ¿Cómo se te ocurrió la relación con su creador y esa especie de desapego emocional que tienen ambos? Yo no diría que se me ocurrió que la relación entre ellos fuera así, una relación desapegada. Digamos que, como yo me imaginé que el vampiro que iba a crear a la vampira iba a ser un vampiro desagradable, brutal y violento, nunca imaginé que pudieran tener otro tipo de relación más que una relación totalmente desapegada. A él no le importa nada de la vampira y la vampira no siente ningún apego por él. Y no podría sentirlo, o al menos desde mi punto de vista no podría sentirlo. Porque lo único que genera el vampiro es rechazo, pero no porque sea feo, sino porque es totalmente indiferente. Tal vez la pregunta que tiene que resolver la vampira es si es posible que ella misma, en algún momento, se convierta en una creadora sin convertirse a la vez en un ser despreciable. Por último, vos me preguntás, ¿qué es lo más difícil a la hora de escribir? ¿Y qué consejo les darías a los nuevos escritores? La verdad es que lo más difícil a la hora de escribir es que se me ocurra alguna idea. Pero una vez que tengo la idea, el proceso de escritura en sí no me resulta muy difícil. A veces puede ser que se me ocurra un diálogo entre dos personajes, un breve intercambio, o a veces me viene a la mente alguna imagen. Puede ser incluso que la imagen tenga movimiento, como si fuera una película de unos pocos segundos. Pero una vez que se me ocurra un diálogo, o una vez que tengo una imagen en mi mente, sé que ahí tengo algo para empezar a trabajar. Y lamentablemente no puedo dar ningún consejo. Yo no sé si me consideraría a mí misma como una escritora. Creo que los escritores tienen habilidades y capacidades que yo no tengo. Un escritor o una escritora, aunque se dedique al género del terror, por ejemplo, puede escribir sobre varias cosas. Puede escribir sobre vampiros, hombres lobos, casas embrujadas, lo que quiera. Yo, en cambio, solamente escribo sobre vampira. No tengo cuentos sobre otras cosas. Así que no sé si podría considerarme como una escritora. Y aun cuando lo fuera, tampoco sería una muy buena, porque vampira me llevó una década, con periodos en los cuales no se me ocurría nada. Es más, tengo empezado una segunda parte de vampira que está abandonada desde el año pasado. Así que no me considero la persona más adecuada para dar consejos. Lamento no poder responder esta última pregunta. Espero no haberlos aburrido y ojalá tengan ganas de leer vampira. Te agradezco nuevamente la invitación y te mando un beso. Y esa ha sido la entrevista de Juli de esta semana. Creo que para... Voy a recomendar para leer su novela escuchar un poco de Garbage y Nine Inch Nails. Así que les recomiendo Something I Can Never Have y I'm Only Happy When It Rains para que se pongan de fondo el loop y lean la historia. Y esta semana no voy a recomendar películas ni nada. Solo voy a dejar una entrevista. Ha sido un episodio bastante corto, pero nada, me parece que es muy interesante todo lo que tuvo para aportar. Como escritora, siempre me gusta escuchar los procesos creativos de otras personas y espero que a ustedes también. Así que nada, los invito, si quieren conectarse, comunicarse conmigo, escribirme a cinefilegirl.com o si no, visitar mi página web cinefilegirl.com o si no, en Instagram del podcast arrobaamordemepodcast o arroba cinefilegirl-bajo Si son de Argentina y se copan con la idea, me pueden donar un cafecito que en cafecito.app me encuentran como cinefilegirl. Pero bueno, si no se copan, también el podcast es gratuito. Así que los invito a que tengan buenas lecturas vampiras y esto ha sido todo por esta semana.